¡Suscríbete! Y hagas lo que hagas, en mi estilo ya está escrito en oro Bendito tesoro, me encontraste y te encontré Había guardado un alma en un cajón, junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor me cambió Y me cambió para ver Bendito aquel día en que pintaste de rojo Mi corazón roto y te pude reconocer Tu amor me cambió Y ahora quiero ser yo Quien te devuelva el favor Y sientas que tienes a un ángel que te ama Ya te cuida y te llene la vida Como en ti encuentro yo Algo demasiado bueno tuve que haber hecho en otras vidas Para ser tu hilo rojo Y yo el calor que necesitas Había guardado un alma en un cajón, junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor me cambió Y me cambió para ver Me cambió para que Bendito aquel día en que pintaste de rojo Mi corazón roto y mi corazón Mi corazón roto y te pude reconocer Como en ti encuentro Como en ti encuentro Como en ti encuentro yo Que también tú sientas que tienes a un ángel Que te ama y te cuida Como en ti encuentro yo Bendito aquel día en que pintaste de rojo Gracias por ver el video.